En directo desde Murcia, duzentésimo, quincuagésimo, cuarto día consecutivo, 254 días consecutivos de protestas, porque están partiendo la ciudad con un muro, están poniendo una pasarela para cruzar ese muro y anoche cortaron uno de los pasos a nivel para ir de un lado al otro de las vías. La gente está hoy más encerrada de lo que estaba ayer. Hoy, concentrada aquí, en esta plaza del soternamiento, como todos y cada uno de los días, insisto, 254 días consecutivos, siempre los agentes a un sitio, las gentes en el otro, y hoy además contamos con una pantalla en la que se está proyectando el programa del intermedio, porque se espera que emitan un reportaje que grabaron ya hace semanas, que estuvo aquí Gonzo y estuvo grabando, insisto, un reportaje que parece ser emitirán el día de hoy. Así que la gente está aquí hoy concentrada y acaban de recibir a todas las personas que vienen de Totana, porque en Totana también ha habido protestas. Ha estado ayudando y retransmitiendo, ya sé que se veía mal, veremos a ver si luego en YouTube y en Periscos se puede ver mejor, para que lo puedas ver. Y en Totana también, han desviado el trazado del AVE y están expropiando gasas y la gente está protestando. Y entonces han ido allí, vecinos, vecinas de aquí, gente de la plataforma por soternamiento, y acaban de llegar, se las ha recibido hace unos minutos. E insisto, pues aquí la gente concentrada, todos los días están concentrados, pero hoy además viendo el intermedio. Veamos lo que cuenta. Yo sé lo que contamos nosotros, lo que cuenta la gente, porque yo no sé lo que van a contar el intermedio. Me han puesto aquí un muro, no puedo pasar. Vamos a ver. Voy a ver si puedo pasar por el camino, por el camino Tiñosa. Me han puesto aquí un muro. A ver, Joaquín, vamos a ver si puedo pasar por aquí. Hay muros en todos sitios. No te creas, ahí está alicatado. No, 254. 254. Ducentésimo, quincuagésimo, cuarta. ¿Cómo ya? No, no, pues no me cabe en el tweet. En el tweet. En el tweet no me cabe, lo voy a tener que poner en el número. Y pon también el hashtag 6 Murcia. Ah, genial, estupendo. Yo veo más en directo que ahí. Sí, va con retraso, sí. Ahí, bueno. Bueno, pues ahora me dirán, bueno, no, no tapo nada, ¿no? A ver si ahora encima. Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? La cantidad de gente que hay. Como tantísimos días ya, ¿eh? Son 254 días. 254 días. Ah, ahí está aquí. Sí. Te estaba buscando, Dani. Dani, muchas gracias. Ha estado ahí en Totana, retransmitiendo, haciendo lo que podía, ¿eh? Que no es fácil. Las circunstancias del directo. Y aquí, día donde la gente está más encerrada. Ahí tenéis. Una pantalla grande para visionarse el intermedio. A ver qué cuentan, a ver qué cuentan. Tú que te conectas aquí cada día, o que lo estás viendo hoy, pues tú vas a ver la realidad. Y si tienes dudas, me dices a mí, o a Dani, o a quien quieras, oye, ve por aquí, ve por allá, muéstrame la realidad. Y te mostramos la realidad. Además, lo que va a mostrar hoy el intermedio, pues no deja de ser el pasado, ¿no? Porque está grabado hace, ¿cuánto? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? No lo sé, ya he perdido la cuenta. Aquí todos los días son martes. Aquí todos los días son martes. Y ya hemos perdido la cuenta. Ya hemos perdido la cuenta. Mira, aquí en primera línea. A ver. Adif nos quita las casas. Así está denunciando. Mira, ahí podéis hacer una fotografía. Botón bajar volumen. Y botón de inicio sin soltar el botón de bajar volumen. Adif nos quita las casas. Aquí mostramos lo que la gente nos muestra. Mostramos la realidad. La realidad. Y la realidad es que hay una pasarela. Y ahora está saliendo el reportaje. Tras ocho meses de concentraciones diarias. ¡Bien daño! ¡Bien daño! ¡Bien daño! ¡Bien daño! ¡Bien daño! Hay que ver, ya, ya. ¡Bien daño! Me voy a tener que sotorrar. Yo le pido, por favor, señor ministro, que piense si usted viviera a la otra del muro. ¿Lo haría? Este es un punto de duradera que está teniendo lugar en España. Nos referimos a las movilizaciones a favor del supernamento del tren en Rusia. Un tren que desde hace 150 años divide la ciudad en dos, dejando aislados a miles de vecinos de los barrios del sur. Estas protestas comenzaron hace 30 años cuando se constituyó la plataforma Pro Soterramiento con un claro mensaje. El tren por abajo, nosotros por arriba. Bien, llevan 30 años luchando por la misma causa y siguen haciéndolo. Para dejar de ser una ciudad dividida en dos. Sí, a Murcia ya se la conoce como el Berlín Mediterráneo. Y si la ciudad alemana tiene su puerta de Bradenburgo, la murciana tiene su huerta de Bradenburgo. Huerta, puerta, sé que... no, ¿no? En fin, sí, ya lo sé, lo que deberían soterrar son mis chistes. En 2006 se aprobaron los primeros proyectos para atraer el AVE a Murcia que iban acompañados por fin de un plan para soterrar el trazado ferroviario. Sin embargo, en 2012 el Ministerio de Fomento, encabezado por Ana Pastor, decidió por falta de presupuesto dar prioridad a la llegada del AVE a la ciudad en superficie. Hasta llegar al día de hoy en que este cambio de planes ha supuesto la construcción de un muro de seguridad de 5 metros de altura que divide de forma más visible la ciudad. El verano pasado comenzaron las obras y se empezó a levantar ese polémico muro. Los murcianos decidieron entonces intensificar las protestas porque temen que la llegada del AVE en superficie no sea provisional, sino definitiva, y que las principiantes obras de soterramiento también hayan culminado. El 30 de septiembre 50.000 vecinos salían a las calles protagonizando la manifestación más multidimensional de la historia de Murcia. No sé si se oye las palabras del programa del intermedio. El progreso de España también tiene un lado muy negativo. Deja una ciudad dividiando. Bueno, hoy sí que los auriculares quedan son una mierda. Bien, como venimos anunciando durante el programa, nuestro compañero Gozo ha viajado hasta Murcia para conocer de cerca estas protestas. Un aplauso, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bien, como venimos anunciando las protestas de septiembre, están siendo sometidos a una intensa vigilancia policial. Hemos pasado con ellos una jornada entera, escuchando sus preocupaciones, acompañándolos en sus protestas y viendo cómo afectan las obras a su día a día. Y también hemos conseguido hablar con el delegado del gobierno. Estoy con Joaquín Contreras, es el portavoz de la plataforma Pro Soterramiento de Murcia. Joaquín, muy buenas. Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, nos encontramos en el sur de la ciudad, justo al lado del tendido ferroviario que divide la ciudad en dos. ¿Cuándo empiezan ustedes a pedir el soterramiento de estas vías? Pues empezamos en el año 1989. Nosotros pedíamos que las vías tenían que soterrarse. ¿Y desde aquí ya llevan ustedes protestando por el soterramiento? Van a ser 30 años que llevamos, de manera que el soterramiento de las vías es la promesa electoral más antigua y más incumplida de cuantas elecciones municipales y regionales se han convocado en los últimos 30 años. O sea, después de tantos años que han sido el soterramiento, en 2006 llega esa buena noticia. Hay un nuevo proyecto y habrá 7,800 kilómetros de vías soterradas. Así es. ¿Cuándo se dan cuenta de que eso no lo van a cumplir? En 2012 llaman a nuestro presidente Ramón Luis Balcarce, regional, y lo convencen y viene a Murcia diciendo no nos engañemos, no hay dinero, dejemos que traigan el AVE en superficie y cuando haya dinero se soterrará. Claro, era la misma trampa que le ofrecieron a los vallisoletanos. Aquellos aceptaron que llegara el AVE en superficie, la sociedad pública que se quedó para soterrar se ha disuelto con más de 400 millones de deudas, no se ha hecho el soterramiento y definitivamente Valladolid estará partida en dos por el tema. ¿Se está haciendo alguna obra de soterramiento ahora mismo? No. Bueno, pues lo que se está haciendo es la obra de llegada en superficie. Echándole muchas ganas de creer, podemos contar con 1.113 metros de proyectos de soterramiento. Donde no hay partida para eso y de un nuevo gobierno que saldrá de la selección al siguiente, no sabemos de qué signo, y que no tiene por qué aceptar los compromisos del gobierno anterior. Pero, antes me decía que llevan 30 años protestando. ¿Por qué en los últimos meses esa protesta se ha convertido en un movimiento ciudadano de protesta más numeroso de toda España? Y lo que ha ocurrido es que la clase gobernante ha perdido el crédito ante los ciudadanos. Y entonces no se tiene sus promesas. Y cuando vimos que avanzaba por aquí lo que veis ahora mismo tirado en el suelo, lo que son los postes del muro que iba a dividir la ciudad, 50.000 vecinos le dijimos que no queríamos la división de la ciudad. Estoy con Mari Carmen, vecina de este barrio conocido como la orilla de la vía. ¿Qué tal, Mari Carmen? Bueno, gracias por atendernos. ¿Desde cuándo convivís estas casas con este muro que se os va a levantar? Con estos, por lo menos con los pilares que han puesto ya. Pues bueno, empezamos con la noticia en el mes de abril de 2017. Y... buenas tardes. Me han dicho que ha vencido aquí usted de ahí y se me inicia. Ah, no, 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 no. ¿Aquí podemos probar? ¿Ya no me han dicho ahí? Pues pues tengo una buena entrevista, dice. Bueno, Mari Carmen, a ver si la puedo no salir a la entrevista. ¿Es casual? Sí, tenemos que salir con esto todos los días. Aparte que hay que salir, pero por el miedo a la más mínima, te paran o te piden tu DNI, que te identifiques. Porque somos todos sospechosos de ser terroristas o de, no lo sé, todo porque protestáis por este mundo. Bueno, es que estamos construyendo. Efectivamente, no propensan. Gracias. Parece que tenemos problemas para ver esta... Este programa. Pero bueno, esto es el directo. Lo traemos grabado. ¡Mañana ha grabado! ¡No! ¡No! Estamos con Antonio. Muy buenas. Muy buenas, Foto. Antonio, ¿desde cuándo vienes a las concentraciones de cada día? Venir cada día desde el 12 de septiembre. O sea, ¿qué entiendo que antes ya protestabais? Antes protestábamos todos los martes. Llevamos ya seis años consecutivos todos los martes. Llueve, haga frío, haga sol. Nos quieren dividir del centro de Murcia, nos quieren aislar, nos quieren hacer un gueto y eso no lo podemos consentir. ¿A ti personalmente te afecta en algo la obra tal y como está? Sí. Me afecta porque tengo un terreno y tengo una familia que vive aquí y nos van a partir y nos van a dividir. ¿Y por qué tanto tiempo aguantando en la calle? Hombre, ¿por qué tanto tiempo? Porque en principio tengo un negocio y luego tengo un negocio el cual come mi familia y mis dos hijos y luego tengo también dos viviendas aquí. Entonces, tengo que luchar a muerte. ¿Cómo le afecta esta obra si no acabas soterrada a tu negocio y a tus viviendas? Pues a mi negocio posiblemente no quiero pensar que pueda tener que cerrarlo. ¿Por qué tendrías que cerrarlo? Nos vamos a quedar aquí encerrados. Entonces, la gente que nosotros ahora mismo tenemos de aquí en Tela, esa gente ya no vendría. Aquí hicimos una inversión pensando en que lo que nos prometían, que esto se iba a quedar espectacular y si no va a quedar todo inflamar o nada. ¿Te afecta a tu vida, en particular a tu día a día, esta obra tal y como está ahora? Sí. Yo tengo tres hijos. Mis hijos tienen el colegio y el instituto en el otro lado. Yo tengo a mis padres en el otro lado. Tengo el centro de salud en el otro lado. ¿Cómo te siente la presencia policial constante en el barrio? Bueno, a mí me parece un disparate porque nuestros hijos están creciendo. Pasan por el paso a nivel 10, 12, 20 policías. Cuando trajeron la pasarela, mi negocio fue intervenido por la policía porque decían que yo era un punto perfecto para tirar o lanzar algo a las vías. Entonces, no dejaban entrar a la clientela, me pusieron todo el día vigilancia, entraban las personas de una en una, controlados por ellos, pidiendo DNIs. Y luego, cuando salían con la compra, le revisaban la bolsa. Estoy con Paco Ruiz, vecino del barrio del Carmen, uno de los más afectados por las obras del AVE aquí en Murcia. Paco, muchas gracias por tu tiempo. Y me dicen, además, que es probable que seas una de las personas que más multas se ha acumulado durante estas protestas. ¿Es cierto? No sé si eres más, pero yo lo que puedo decir es que tengo cuatro de la ley anterior a la mordaza, de unos 400 euros por la mente cada una, más los costos de juicio y el tiempo dedicado, más dos actuales de 1000 euros cada una que le he recurrido. O sea, 4.400 euros ya en multas, más los gastos que te supone ver a juicio. Leo textualmente, sobre las 20.45, Francisco Paco se ha colocado junto a la línea perimetral, en las vías colocadas por los agentes, manteniendo una actitud de esa gente provocadora, a la vez que comía pipas lanzando las cascas hacia el barrio donde se encontró a los actuantes. ¿Por qué se les ha perdido las actitudes de esta gente provocadora? Realmente, de que a la casa de tu familia recibes todas estas cartas no has recibido solo, es que recibes tu mujer, tus hijos, luego tienes que decir que vas a un juicio. Pues eso es un agobio que la familia tiene que aguantar. ¿Y qué te gusta la familia? Pues que siga para adelante. ¿Sí? Ahí estoy. ¿Te puedo preguntar a qué te dedicas? Yo tengo una granicería. ¿Puedes quemarlas? Las he podido pagar hasta ahora, y estas dos las he recurrido. Se han parado. Y si no, pues la plataforma me ha hecho una mano y me ha ayudado. ¿Cuáles son las medidas que está tomando la policía para disuadir a los vecinos que sigan de que sigan protestando? Aquí hubo un acto fuerte que ocurrió el 3 de octubre en el que el muro que estaba construido fue desmantelado. Fue un grupo de gente que vino sin que nadie lo previera y con la policía delante, eso sí, la policía estaba impidiendo que nosotros ocupáramos ese espacio, siendo testigo en la policía, aquí en hora y media se desmontó lo que había costado un mes en construirlo. A partir de eso, a partir de ese momento, es cuando la represión ha aumentado y las vías están tomadas por la policía. ¿Están aplicando la ley Mordaza? Totalmente, con denuncias falsas. Hay denuncias derivadas de aquel 3 de octubre de gente que no estuvo en aquel asecho. La ley Mordaza hace que ante el testimonio del policía y de 10 o 12 vecinos, prevalezca el de la policía. Y nos ponen multas. Y nos ponen multas. Nos hemos venido hasta Roldá, una localidad a 30 kilómetros de Murcia, porque nos hemos enterado que aquí va a tener un acto el actual delegado del gobierno de Murcia, Francisco Garnabé, que además fue consejero de Fomento aquí, en la comunidad murciana. Bueno, estamos atentos porque ahora mismo aparecerá por aquí el señor Garnabé. ¿Cómo justifica usted que los vecinos hayan recibido más de 30.000 euros en multas y sanciones de esta delegación? ¿Y usted qué dijo? Las denuncias las formulan la Policía Nacional, la delegación lo hace es tramitarlas. ¿Usted dijo que si nos portamos bien, no nos pasará nada? ¿Qué es para usted portarse bien? Indudablemente no habrá ya los policías, no atacar las obras y no caerán ningún tipo de conflicto en el público. Y no hay nada más que ver las imágenes y las notetas, daños por valor de más de un millón de euros. ¿Relaciona alguno de los vecinos con esos daños? Vamos a ver, eso tiene que ser la policía la que lo determinará nosotros. Muchas gracias. Bueno, sí, me llevamos a nuestro coche. ¿Puedo hacer que hay una relación suya en la que decir, algunos recibirán servicios cordiales de este delegado del gobierno por vía administrativa? ¿Está curioso de esas relaciones? Eso significa que cuando alguien vulnera el orden público, cuando alguien ataca y agrede a la policía o el patrimonio público, indudablemente a la medicina tiene que estar. ¿Quieres alterar el orden público? ¿Hablar por un millón? ¿Como se ha notado el vecino? No, por eso no, por eso no. ¿Se ha notado el vecino por eso? Por comer pipas de forma de saciante. ¿Parece usted por qué? Pero agradezco. Pues se ha tenido ya 10 minutos, creo que sí. ¿Cómo justicia la presencia continua y el protesto ruso en ese lugar? Porque la gente... ¡Verdo! ...haciendo cosas que alteran el orden público y por eso es por primera vez el día fuera. Gracias. Bueno. Pues aquí seguimos. En directo desde Murcia. En directo desde Murcia. 254 días seguidos de protestas. 254, ¿eh? La gente está hoy aquí, además, congregada para ver el reportaje del intermedio. Ya solamente queda que los que están viendo el intermedio vean a la gente de Murcia. Vean a la gente de Murcia. Vamos a ver ahora, en unos cuantos minutos, las respuestas y el tratamiento que le da con... Sí, la vi antes, pero ya hace ya un buen rato. Sandra. Sí, la veo. En casa pasan cosas extraordinarias. Pues vamos a ver cómo acaba este reportaje. Tú aquí estás viendo la realidad. Comparte la realidad. Dile a la gente del intermedio que... Buenas, Pepe. Dile a la gente del intermedio que se vengan a ver Murcia. Díselo con un tuit, con el hashtag el intermedio. Le dices, oye, lo que estás viendo en la tele es la tele. Conéctate con Murcia. ¿Quieres preguntarle algo a la gente? Pregúntaselo tú mismo. Pregúntaselo tú misma. Y la gente te lo va a contar. Ese reportaje, además, se hizo hace ya un tiempo, cuando el paso a nivel de la Hacienda de los Carros todavía estaba abierto. Recordamos que anoche lo cerraron. Anoche Murcia se quedó más encerrada. Esta gente se quedaron más aislada anoche. Anoche. Por eso el hashtag de ayer nos encierra en el barrio. Y aquí, si tú te conectas, estás viendo la televisión y dices, oye, yo quiero saber de primera mano qué está pasando en Murcia. Qué está pasando. Qué es ese monstruo metálico oscuro que se ve ahí al fondo. Qué hace toda esta gente ahí. Pues tú te puedes conectar y puedes preguntar aquí a la gente. Y la gente responde. Esto es la gente respondiendo a la gente. La gente hablándole a la gente. No sé. Se queda tan pancho, ni tiene corazón ni nada. Bueno, eso a mucha gente de aquí probablemente no le sorprende. Lo que estás comentando de la reacción del delegado del gobierno. Veamos ahora el ministro de Fomento, de la Serna, lo que ha dicho. He visto la entrevista del delegado del gobierno. El intermedio vergonzoso. Pues ese lo tenemos aquí todos los días, ¿sabes? Con más de 40.000 euros en multas. ¿Qué te parece? Más de 40.000 euros en multas. Puedes buscar el vídeo. También del día 251. Cómo identificaron a un chico de 15 años. Y la policía amenazaba con que iba a comenzar a sancionar a la gente. Porque éramos más de 21, porque la gente se acercó para apoyar a Dani, que es en este caso el chico. Lo puedes ver en Periscope, lo puedes ver también en Facebook. Día 251, ¿eh? Tú busca el día 251 y ahí lo podrás ver, justo al comenzar. Justo al comenzar. Aquí hay la gente esperando que pase el intermedio del intermedio. Y los que no hacemos intermedio somos nosotros. Aquí, Félix, 254 días. No lo hacemos. Ni siquiera, es decir, el 253 o los números primos no venimos. No, no, ni sobrinos ni sobrinos. Ahí venimos todos, venimos todos. Venimos todos los días a las vías. Todos los días a las vías. Aquí lo tenemos. Saludos, Raquel, Lola. Aquí, cada día. El multado, míralo. Tienen más de 3.600 euros, 4.000 euros. ¿Cuántos van ya, Paco? ¿Cuántos van ya las multas? Vamos para el lado de... Ah, mira, mira, vamos a ver. A ver, decirle a la gente del intermedio que aquí Paco tiene la multa en la mano. Si la queréis ver otra vez. Que están aquí. Que están aquí las multas, eh. Están aquí. Como los medallones de gala. ¿Cuatrocientos? Bernabéz, me la vas a pagar alguna. Esto es como el bingo, pero gana el Estado. Otra. Bueno, esto es lo que hay. Los tengo aquí en los bolsillos para demostrar que realmente, por desgracia, nos multan por estar aquí. Nos quieren echar y, sin embargo, nosotros seguimos aquí con la cabeza bien alta. Señor alcalde Ballesta. Lástima que siga de alcalde Ballesta. Lo vamos a echar, alcalde. Lo vamos a echar, por supuesto, con la ayuda de Diego Gonesa y con la ayuda de Mario Gómez. Porque al final ha hablado ya con Mario y sé dónde está. Está en su casa. Me ha dicho que sí, que va a venir a apoyarnos. Entonces, Ballesta, adiós. Señor Bernabéz, adiós. Lo van a echar estos señores, lo van a echar. Son los nuestros. La Policía Nacional es nuestra, no suya. Estos son nuestros pilares de la democracia. Estos son nuestras columnas, señor alcalde Ballesta. Y lo van a echar a usted. Aquí tenemos a Paco con multas en la mano. Claro. Dice aquí que Paco siempre va con las multas. Pues si son suyas. Claro, las tiene que llevar. Son suyas. Me pregunta, ¿por qué me he dado las pipas? Y dice, pues te las enseño. Hay gente que todavía no se cree que ponen una multa que lanzaba las cáscaras de las pipas de forma desafiante. Pues tenía piedra, sí. No, no, sí. Está grabado en el día 177, que se puede ver en YouTube. Ahí, en la hora, cuatro minutos, creo que es incluso, ya te puedo decir, momento ya de las veces que me lo han preguntado. Ahí está grabado, po. Que ya sacaste la hoja y se veía con claridad, Paco. Es el lanzamiento de pipa, pero vamos a ver. Lanzar cáscara de pipa, cáscara. Pesará, yo qué sé, 5.000 kilos. Bueno, tan desafiantes que se arrojó hacia la Policía Nacional, así me los cargué a todos. Me cargué a Bernabé, no a ellos. Gracias a la Policía Nacional, el chiste se lo dice de ellos a Bernabé. O sea, la Policía se ríe de nuestro consejero, como se llame, delegado de gobierno. Señor Bernabé, váyase de aquí, señor Bernabé. Váyase, Bernabé. No lo queremos. Váyase a la Unión. Váyase alcalde de la Unión que fue usted. Fuera de la Unión. Fuera de Murcia, señor Bernabé. Bueno, pues aquí ven los murcianos. Aquí estamos todavía en las vías, defendiendo nuestros derechos que ustedes políticos nos quieren quitar. Como López Miras, como nuestro alcalde Ballesta, como nuestro consejero nuevo de Fomento, Patricio Valverde. Cecilio, me va a dejar solo. Voy a dominar esto. Ya te he buscado a alguien. ¿Por qué dejamos solo? Estamos aquí poniendo esto más cómodo. Muy bien, muy bien, muy bien. Además, estoy detrás de las cámaras. Tenemos aquí a una maravilla. Con más dignidad que yo todavía. Bueno, gracias, Gonzo. Gracias, Sexta. Por aquí, Paco, la gente que lo sepa que esto lo pueden seguir todos los días. Porque tú estás aquí todos los días. Todos los días. Pero vosotros de vuestra casa, de esos sillones, que estéis cómodos, que tenéis que tirarlos por el balcón los sillones y tenéis que tirar el plasma y venís aquí. Los que somos cerca de Murcia y los de fuera, los de Nueva York, un viaje de esos chistes y venís aquí a Murcia. Cuidado, que hay gente que se nos conecta desde Los Ángeles también, ¿eh? Desde Los Ángeles. Y ya no hablamos de Sergio, desde Costa Rica, que lleva más de 200 días conectándose diariamente desde Costa Rica. Muy bien, muy bien. Y la gente que esté viendo el intermedio y que diga, oye, pues yo quiero ir, pues aquí seréis bien recibidos. Pero si te preguntas qué puedo hacer, pues difunde Murcia. Difundir es defender. Difundir es defender. Entonces, que difundan Murcia, que difundan lo que está pasando. Enchufarse con nosotros y tener conocimiento de lo que está pasando en Murcia. Esto es unos ciudadanos murcianos que tienen dignidad y van con la cabeza bien alta para defender. No lo suyo, porque si esto se defiende es al final para todos. Esto es la suma de todo y de todo podemos conseguirlo con esta unión que hay aquí. Pues así es, Paco. Pues vamos a ver las palabras que va a dedicar el... Bueno, Joaquín, ahora después vamos a hablar con él, pero ahora... Ah, para repetir algo. No, el ministro de la Serna. Se supone que Gonzo le ha llegado a poder entrevistar después de mucha insistencia. Vamos a ver lo que cuenta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Aquí de momento... Deja el ave en venir porque lo que queremos aquí es para ser un... Que lo dejen venir el ave mientras se hacen las horas del soterramiento. Sergio de Costa Rica, te saluda. Sergio desde Costa Rica, eh. Hola, Sergio. Hola, hermano. Desde ya te digo, eh. Desde el 13 de octubre que está ahí conectado todos los días, eh. Desde el 13 de octubre. Pues nada, hola, Sergio. Gracias por estar allí y gracias por difundir nuestras inquietudes. Pues sí, y además que comparte, apoya, genial, eh. Hacen falta más sergios y mira que ya hay muchísima gente, eh. Está Marta Moral, Nuria, Goyo, otra Nuria también, porque está Nuria San, Isma, bueno, muchísima gente que me dejo, que eco, ya sé que me dejaría, que son miles, que hay veces que son... O sea, hay Beriscope de 150.000. Es una maravilla. O sea, es tremendo esto. Parece mentira de que tengamos aquí unos medios informativos como puede ser la verdad, en la opinión o la 7, Canal 7, que no reflejan verdaderamente lo que está pasando en Murcia. No reflejan nada. Pero Paco, la gente somos los medios y aquí estamos todos los días, todos los días conectados en las vías, todos los días. Todos los días nos vemos en las vías. Hoy, 254 días. 254. Y además, después de la censura que hubo, que un vecino lo denunció en Twitter, lo puedes ver el tuit. Luego lo puedo retuitear para que lo veas de nuevo. Después de la censura en Periscope, estamos en YouTube y en Facebook. Continúa el reportaje del intermedio. El ministro de Niro de Niro nos apena su despacho y escuche las preguntas que tienen para ellos los que están bien afectados por vivir en una ciudad de Belial. Atentos. El ministro de Niro y muchas gracias por atendernos, por acercarnos y por aceptar que trasladamos las preguntas de algunos vecinos de Murcia que salen a protestar cada día exigiendo el sostenimiento de las vías del área. Así que si le parece, empezamos con La primera pregunta. Se dijo que encontré al portavoz de la plataforma por soterramiento que llevamos 30 años pidiendo soterramiento de las vías. Señor ministro, los murcianos pensamos que la llegada en superficie va a quedar de manera definitiva como ocurrió en Valladolid. Señor ministro, ¿cuál es la garantía de que eso no va a ocurrir en Murcia? Solo su palabra, porque no tenemos nada más. La obra en total son 4 kilómetros de soterramiento, 606 millones de euros y se está ejecutando ya una primera fase de 1113 metros. Soterramiento ya se está realizando y a esa obra que ya está en ejecución le viene ahora una que vamos a licitar en el próximo mes, en el mes de junio, tal y como nos habíamos comprometido a hacer, de otros casi 300 millones de euros en julio. Dígame si no hemos sido capaces de sacar el resto de soterramiento a licitación. ¿Al boletín? Esto no es tertulia ni... No, algo es. Por eso le digo que eso. Al boletín se lo haría. ¿Qué es lo que es? En el mes de julio entenderá, como decía Joaquín al principio de su intervención, que después de 30 años de promesas y de adjudicaciones o compromisos que luego no se cumplen, mantengan la duda. ¿Y qué fecha se les puede decir a estos vecinos que llegará el tren AVE soterrado a Murcia como se les ha prometido desde el año 2006? ¿Cuál es nuestro compromiso? Dos años. Dos años. Para la solución provisional. Provisional que es en superficie. En superficie. Para poder hacer que la alta velocidad pueda llegar desde Monforto del CID, es decir, desde Madrid en conexión hasta Murcia. La solución definitiva, ¿cuándo la podrán ver los vecinos de Murcia, independientemente de que sea en ese momento el ministro de Fondo? Yo sé que hemos ido dando los plazos de final de obra. Esa fecha la hemos dado, ¿eh? Yo no la tengo en la cabeza ahora. No tengo ahora la fecha exacta, no lo puedo decir, aunque sé que lo hemos dicho. Vamos con la segunda pregunta, si le parece. Me llamo Maricarme, soy vecina afectada de aquí de la orilla de la vía, de Santiago del Mayor, y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué necesidad hay de poner catenarias de 25.000 voltios, hacer esta inversión de muros, de metacrilato por kilómetros y kilómetros, cuando esto va a ser provisional? Si la finalidad de esto es soltar, ¿por qué no se soltarla primero y se queda el ave en Beniel? ¿Qué necesidad hay de hacer esta inversión millonaria? ¿Qué dice la señora? Yo lo entiendo perfectamente. Van ustedes a colocar una pantalla. ¿Por qué se coloca esa pantalla? Nosotros hemos tratado de explicar, se coloca la pantalla, porque es obligada a la ley del sector ferroviario, porque hay que proteger no solo el ferrocarril, sino que hay que proteger a las personas, porque hay que separarlos de los espacios, porque además ahí se va a estar trabajando en toda la zona de sostenimiento, con lo cual también hay que proteger de ruido, de polvo, de posibles salidas de material hacia las casas. Y se va a hacer con una solución provisional. Esa es la pregunta que haces, María Carmen. No es entonces un descanfarro gastar dinero en una solución. Es un elemento absolutamente necesario, porque lo marca la ley para proteger la seguridad de las personas, para garantizar que se mantiene la circulación de trenes hacia Murcia, mientras se ejecuta una obra extraordinariamente importante. El dos es que no se podría haber hecho el soterramiento manteniendo las condiciones en las que estaban las vías en los últimos años. En ningún caso. Yo no entendería que alguien hiciera... En este país tenemos esas dudas con la obra pública, porque hemos visto mucho dinero despilfarrado, tirado en horas que luego no se han acabado. Me llamo Francisco Ruiz. Señor ministro, ¿no cree que es una exageración que nos haya multado a usted con 40.000 euros simplemente por estar en la calle? Partiendo de la base de que el ministerio fomentó una multa, contesté la pregunta. No le creo mucho que haya hecho la aclaración para que no tenga que hacerla yo también. Yo fui a Murcia recientemente y hablé con la plataforma para decirles que había que intentar, entre todos, no generar un caldo de cultivo para que personas que quisiéran utilizar la violencia encontraran un espacio en el que pudieran hacerlo. Al comentario de no creemos un caldo de cultivo donde gente violenta lo pueda aprovechar, esa es la función de las fuerzas de seguridad, evitar que esa gente pueda aprovechar nada. A ellos con lo que se encuentran estos vicios, es que las fuerzas de seguridad los vigilan. No, 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 no. Primero yo no acusar. Yo lo que digo es lo que se ha producido ahí. Ahí se han producido actos vandálicos que han puesto en riesgo la seguridad de las personas. Y esos actos vandálicos se venían sucediendo... Pero me insisto, no están relacionados con los vecinos. Se han venido sucediendo desde que se... Yo no digo quién lo ha hecho porque no lo sé. Yo no... Como comprar de nada, yo no... Estrolla los que sufren o las adultas están siendo los vecinos. No, no. Yo les puedo garantizar que no hay ni un solo vecino que se concentre en ningún lugar de España libremente, en una concentración autorizada, que vaya a recibir una multa. Eso no sucede en este país. Estamos... Este señor Paco. Yo voy a recibir una multa y esa la he podido ver con mis propios ojos por comer hipas de forma desafiante. Nosotros que llevamos muchos años trabajando en sitios como Murcia en estos días, nunca nos había pasado que la policía nos identificó nada más llegar e incluso nos paró en la entrevista cuando nos dijeron que podríamos estar haciéndola perfectamente. Las concentraciones se pueden hacer, se van a seguir haciendo y a mí me parece bien que cada uno pueda expresar lo que quiera. Pero lo que no se puede hacer es ocupar una infraestructura poniendo en riesgo la seguridad de las personas sin autorización pertinente. Porque es que estamos jugando con la seguridad de la gente. Que este señor ha recibido una multa que no le corresponde. Varias. Varias que no le corresponden. Las puede recurrir. Como usted también lo haría si le multan por aparcar mal y resulta que no ha sacado el coche. Vamos con la última pregunta. Vale, yo creo que a este personaje le va a sonar. Seré yo. Soy Ana Jiménez, llevo siete meses luchando aquí por lo de las vías, para que no se pongan los muros. Yo le pido por favor, señor ministro, que piense si usted viviera al otro lado del muro. ¿Lo haría? Entiende usted a los vecinos por lo que no estamos protestando, ¿lo entiende? Si tuviera usted a sus padres o a sus hermanos o a sus hijos. Nunca lo haría. Por favor, recapacite y pice tirar los muros ya. ¿Qué le decimos a Ana, conocida como la lucha de las vías? Usted tiene la pregunta de... Sí, sí, sí. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿Que una obra es molesta? Claro que lo entiendo. Lo que más quiero entender no es una molestia simplemente de la obra, es que condiciona su día a día en cosas tan innecesarias como el acceso a los hermencios principales, al centro de la ciudad. No, 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 no. Eso no es así, porque para eso estamos haciendo la pasarela. No, 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 yo no lo estoy negando. ¿Cómo no lo voy a entender? Lo entiendo perfectamente, pero son obestias que no podemos evitar. No podemos evitar si queremos hacerles el soterramiento. Entiendo menos, lo he dicho de otra manera, no entiendo que aquellos que llevan tanto tiempo reclamando un soterramiento, ahora que lo estamos ejecutando, planteen todo tipo de traves y de recursos para evitar que se haga. Eso ya es más difícil de entender. Pues ahora habrá que ver si los vecinos entienden al ministro. Lo único que podemos decir es que le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y haya aceptado que traslademos estas preguntas. Gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos las vergonzosas declaraciones del ministro de Fomento, Íñigo Láserla. Vergonzoso. Y el AVE por fin se soterre. Estaremos pendientes de este asunto. En fin, muchachos, gran trabajo. Ya solo te queda dispararme tu pregunta incómoda. A ver, Guayomi, ya hemos visto la desconfianza que han generado los murcianos que los políticos no hayan cumplido en tantos años las promesas de soterrar las vías del tren. De eso te quiero preguntar. Confiesa, ¿alguna vez has hecho una promesa a alguien y no has llegado a culturla? Ya veo por dónde vas. ¡Pillín! Y te diré que nunca, cuando te prometí vacaciones pagadas, no especifique si las iba a pagar yo o el INEM. La pregunta que vamos a hacer es, ¿consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General de Podemos y de la portavocía parlamentaria? No. ¿Ah, dónde estás? Que no. Y el polígrafo... Pues hasta aquí el fragmento de este programa, el intermedio, dedicado al soterramiento. ... Bueno, pues ya ha acabado la emisión del programa, Sergio lo podrás ver también por internet, luego, bueno, no sé si desde Costa Rica se podrá ver, si no, bueno, te podemos enviar el vídeo, que puedas verlo. Bueno, está hablando Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma Pueblos Internamientos en Murcia. Las preguntas han estado bien planteadas y, bueno, pues yo creo que esto nos ha dado, ha sido un estandarte, se ha visto en toda España. Mañana lo repiten. Sobre tres y cuarto o así. Después del telediario de la sexta, a tres y cuarto lo repiten, a mediodía. Bueno, entonces, de todas formas, esto se podrá descargar después, bajarlo y quien mañana lo quiera grabar en directo, a las tres, después de los deportes, a las tres y cuarto o así, en la sexta, lo podéis ver. De manera que, bueno, pues yo creo que esto puede mover, puede mover alguna conciencia. De todas formas, él, el ministro, pues utiliza los medios, es muy hábil, vuelve a plantear como que parece que nosotros no queremos el soterramiento, nada más lejos de la verdad. Pero, bueno, podemos estar contentos y vamos a ver qué pasa a partir de este momento. Estamos pendientes de lo que diga la justicia. A veces me dicen ingenuo por creer en la justicia en este país, pero ya estamos viendo que si a alguien está poniendo en aprietos a la clase política, es la justicia. De manera que yo mantengo la llama de la esperanza, abro y tan inasumible. Gracias y seguimos. A mí me ha hecho que... ¡A la mierda! Bueno... Sí. Ana. Ana, vamos a ver. Ana, vamos a ver. A ti... Que no queremos muro, no queremos muro. Ana, a ti, ¿qué te ha parecido el reportaje? ¿Alguien que no sepa nada de lo de Murcia? A mí me ha parecido fenomenal, porque yo no esperaba tanto. Yo como sabes tú que era tan cortico, yo esperaba menos. Y me ha parecido muy bien lo que ha hecho. No ha dedicado más tiempo que nunca a nadie. ¿El ministro qué? El ministro, bueno, es que es un liante y ya está. Yo del ministro no me fío, pero nada, absolutamente nada. Pero para nada. ¿Y de Paco? ¿De Paco el látigo? Pues ya me lo contarás. Arbitrariamente que está haciendo multas, que sin darse ni cuenta, porque es que arbitrariamente, porque le da la gana a él de hacer esas multas. A mí no me ha multado, pero si me multa se da de justas, lo mismo que son de injustas las que ha hecho. Porque todas las multas que ha hecho son injustas. Porque todo es mentira y más que mentira. Se lo sacan de donde le da la gana, que si me han contestado a este policía. O sea, mentira todo. Somos lo más pacífico que se ha encontrado en la vida. La misma policía lo dice. Dice, desde luego son ustedes dignos de alabanza. Porque cómo nos estamos comportando. Ya parece que ha dejado de... Ya parece ser que ya no lo oigo tanto a Bernabé amenazándonos y provocándonos. Ya parece que está un poco más tranquilo. Veremos a ver lo que le dura. Yo, desde luego, pienso que todas esas multas debiera de coger y quitarlas. Para que su conciencia se quedara un poquito limpia. Quitarlas, porque es gente humilde a donde le ha hecho las multas. Multas de 2.000 euros, de 1.000 euros. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Porque tiene la fuerza. Aprovecharse de la fuerza porque no lleva la razón. Eso es lo peor que una persona puede tener. No lleva razón ninguna. Pero tiene la fuerza. Entonces, a esta pobre gente los tiene asustados. Los tiene asustados, de verdad. Espero que a ver si cambia la cosa. Que ya nos falta poco para que salgan los papeles del juzgado. Y entonces la obra se paralizará. Se paralizará la obra. Porque es una obra ilegal. Y ya está, hijo mío. ¿Qué quiere decir? Ana, una cosa. Mi, desde Osona, me dice, dale besico. Y yo te doy besico. Mira. De Osona. De mi. De Barcelona. Osona, Barcelona. Hay un abrazo muy fuerte para los catalanes. Les quiero un montón. Desayunamos juntos el lunes. Ya se te abrí. El lunes. El lunes desayunamos juntos antes de irse para Barcelona. Y deseo que hayan llegado felices a sus casas y hasta la próxima. Sí, cuando estuvieron aquí la última vez, ¿verdad? Es que han venido ya varias veces. Sí, el lunes. Un abrazo muy fuerte para todas. Y aquí llevo su escudo. Mira. Yo llevo su escudo. Muy bien. Muy bien, Ana. Pues todos los días, Ana. Porque esto, ya has visto la cara de Póquer que iba poniendo. Cuando a la pregunta de para qué hacer una obra tan gigantesca para luego tirarla. Y cambiaba de tema. ¿Sabes? No sabía qué decir. ¿Qué va a decir? Es lo mismo que al delegado del gobierno cuando le pregunten, cuando esto acabe. Y le pregunten, ¿por qué te ha gastado este dineral tanto en policía? No le puede decir de ninguna manera. Porque es que allí toda la noche han habido protestas y han estado las personas muy agresivas. No puede decirlo. Porque somos pacíficos. Entonces está gastando un dinero que no es suyo, que es de los contribuyentes y que tendrá que dar algún día cuenta de todo lo que está haciendo. Ana, recuerda una cosa. El día de Nochevieja no había policía. El día de Nochevieja, que está grabado, en las vías, los zagales y las zagales tirando petardos. Tú pruebas ahora a ver quién es el crío o la cría avispada que tira un petardo. Se arma la de... Pues en Nochevieja se ve que estarían comiendo con sus familias, cenando con sus familias. Aquí no había policía. Y no pasó problema alguno. Cuando vino a jugar el Barcelona de fútbol a la nueva condomina, tampoco había policía. Es decir, ¿qué pasa? Que la gente del barrio es violenta unas veces sí y otras veces no. Pero dice antes de la noche, la fila de policía que había ahí, uno pega a otro, le pregunté y le dije, oye, es que tenía aviso de bomba o de algún, no sé, es que pasa algo. Dice, no, se salieron a reír. Hombre, si es que de verdad, si es que nosotros no le estamos dando ningún problema. Si es que somos hermanas de la caridad, de cómo nos estamos comportando. Pero bueno, esto yo pienso, tengo la esperanza que les queda poco. Que les queda poco, ya lo verán. Y los que vengan luego, si vienen otros, que se preparen, porque ya Murcia ha demostrado que sale todos los días. De hecho, si esto acaba, ¿dónde vamos ahí? O sea, tendremos que buscar otra cosa. Sí, sí. Porque esto ya, esto es de lo mejor. Esto es de lo mejor, aquí ya somos una gran familia. ¿Dónde vamos a comer pipas? Mira qué cantidad tenemos de policía. ¿Tú te crees que eso es normal? Estamos en estado de sitio. Estamos como en estado de sitio. Bueno, cariño, ya me voy y mañana nos vemos. Venga, otro besico. Siempre que está fuerte, Ana, siempre que está fuerte, incluso a veces cuando no, está aquí. Está en las vías, ¿eh? Mira, un momento que Ana saluda a la policía. Vamos a ver. Claro, le deben de pedir cuentas, porque no es normal. Unas personas tan pacíficas como somos nosotros, el despliegue policial que hay aquí, por Dios. Esto nos está costando una fortuna, pero al tío, como no le cuesta nada, es de los contribuyentes, pues viva la pepa. Pues tenían que pedirle, desde luego tenía que tener hasta cárcel. Yo por mí, cárcel tenía que tener. Bueno, aquí, la policía está asistiendo a uno de los símbolos, que esto ya se va a recordar en décadas, ¿eh? Uno de los símbolos de la dignidad española. Podéis decir, estuvimos frente a Ana Jiménez. Que digo que la policía podrá decir un día, oye, yo estuve frente a Ana Jiménez, que es un símbolo de la dignidad española. Es como un trofeo, en ese sentido. Una manera de decir, ¿eh? Ya veis, ¿eh? El colectivo policial hay de todo, hay gente para todo. Carmen se nos va, ala, Carmen. Ala, Carmen se nos va. Pues ahí está Ana, ¿eh? Luchando día tras día. Y bueno, vamos a ver, Rosa, vente por aquí. Venga, venga, un momento. No, que me lloras los ojos. ¿Te lloras los ojos? Dime. Yo ayer, allí en la senda de Valgarre, me lloraba el cuerpo entero. No me extraña, no pude ir. Aquello fue terrible. Ves como cierran, ¿eh? Las vi anoche, las he vuelto a ver hoy, se las he enseñado, porque sabes que trabajo con personas mayores, y se las he enseñado, y se me han quedado... Cállate, Carmen. Tú no estabas ya... Carmen, Carmen, vete a ver supervivientes. Ala, ala. Nada, nada, Carmen. Y se las he enseñado a personas mayores y se han quedado heladas. Digo, mira qué imagen de una persona que va a salir de su casa y que no tiene ni 50 centímetros para volver. Si no puede entrar de frente, que entre de perfil. ¿Vale? Es muy duro, es muy duro. Yo a mí, además, incluso una me ha dicho, Rosa, se me saltan las lágrimas. Y lo entiendo. Y ella no vive aquí, pero es horrible, es horrible cerrar a las personas de esa manera en la puerta de su casa. Es que van a coger ansiedad, depresión y no sé qué tipo de enfermedades. Pero les da igual, eso les da igual. Nos han puesto una pasarela. Es increíble. Ayer, Rosa, para quien no lo viera claro, en el periscope me senté, ¿no? Sí, no, te vi, te vi, te vi, te vuelvo a repetir que te vi como coges, o sea, como un bebé en el vientre materno, ¿no? Entre el muro y la pared de la casa. Exactamente, ya te vuelvo a repetir que yo, que llevo siempre mi móvil, se lo enseño a ella, porque saben por lo que estoy luchando. Y ya te digo, hay una que me ha dicho, Rosa, se me saltan las lágrimas de ver esto. Tú cuando salgas de tu casa y te veas ahí cinco metros de pantalla acústica, pero no me permite pasar. Simplemente, ¿no? Bueno, y además se quejan la gente de allí, la vecina, por ejemplo, Mari Carmen, de que la pantalla acústica es transparente, ¿no? Entonces lo que sucede es que tiene como un efecto lupa, aumenta el calor. Y además, ¿qué pasa? Que claro, antes tenían bastantes metros desde la puerta hasta el siguiente edificio, ¿no? Porque pasaba medio el tren, ¿vale? Entonces, había como una cierta corriente de aire y tú sabes, en verano, lo que se agradece aquí. El aire fresco. Pues sí, ahora lo que decía era que le han quitado la corriente de aire y que con la pantalla le aumenta el calor que le entra a la puerta. Entonces, cuando abre las ventanas, no puede ventilar la casa. Pero vamos a ver, es decir, es que yo me pongo en su lugar, ¿vale? Aunque yo estoy sufriendo esto, yo me pongo en su lugar y yo salgo a la puerta de mi casa y me encuentro una pantalla acústica, según ellos, pero es un muro, infranqueable, transparente. O no transparente, me da exactamente igual, de cinco metros. Y es que me quiero morir. Es que a mí esas imágenes me parten el alma. Y deberían de partírselas a cualquier persona que tuviera un poquitín de dignidad, un poquitín de... Es tremendo, o sea, es que no hay palabras. Yo, para mí, yo no tengo palabras, de verdad. No soy una persona con una verborrea como estos políticos, pero es que no tengo palabras para decir lo que siento cuando veo eso. A veces, más que verborrea, lo que tienen es cara dura, ¿sabes? Ya, pero bueno, tienen una cara que se la pisan, sí. Pero bueno, nuestra dignidad es su acné, ¿sabes? Somos unos granos en su cara dura. Pero vamos a seguir siendo un grano, ¿eh? Pero de los que salen pus. Sí, 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 además de esos que se regeneran. Que se regeneran. Ya duramos doscientos... Se sale la pus y se vuelve a llenarse. Sí, 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 total, total. Vamos a hacerlo total. Y mira que nos aprieta. Sí, sí, vuelve igual. Pero no. Se vuelve a llenar, está claro. Pero además, de hecho, sí que está clarísimo cuando toman tantas medidas como cuando tú sacas el móvil o vas a mirar el WhatsApp. O vas incluso a grabar porque te da la gana. Porque estamos en la vía pública y puedo grabar. No estoy haciendo nada malo. Entonces, ¿van a por nosotros por qué? ¿Por qué? Porque temen algo. Porque realmente no quieren, no quieren amedrentar, no quieren bajar. Y no debemos de ceder a eso. Luego, Rosa, Rosa... El paso a nivel aquel o cierren este, exactamente igual. Luego, se suele decir en periodismo que... Cecilio, hasta luego. Venga, Paco. Adiós, Paco. Hasta mañana. Finita más. Se suele decir que uno no sabe lo que se miente en periodismo hasta que es protagonista de la noticia, ¿no? Sí. Y aquí ahora lo que nos damos cuenta es de que mucha gente dice que tenía su vida. Que cuando escuchaba en una noticia han detenido a una persona, ya consideraba que esa persona ya era mala. Era mala. Y ahora, en cambio, dice... Bueno... A lo mejor no. A lo mejor no era tan mala, exactamente. A lo mejor no. Exactamente. Quizás no era tan mala. Estamos viviendo cosas en nuestras propias carnes que nos parecen, a pesar de saber todo lo que sabemos, nos parecen increíbles. Por lo menos a mí, ¿eh? Yo te lo digo por mi persona. ¿Mucha gente aquí? Yo estoy impresionadísima por qué forma de multar por cosas que, bueno, por qué. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo de malo? Si no, protestar por nuestros derechos, por nuestra dignidad, por el futuro de nuestros hijos. ¿Vale? Que mis hijos tienen que pasar todos los días por allá y a mí se me abren las carnes, Cecilio. Se me abren las carnes. De verdad. Porque si no protestas, tanto la gente como los políticos te dicen que es que te resignas, te rindes o estás haciendo el vago viendo la televisión. Si protestas, te dicen que eres un terrorista o lo que fuera, ¿no? Hágalo. 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 Poniendo incluso en peligro la vía de las personas, bueno, cada uno dice las cosas como las cree. En cambio, aquí la gente era que se está dejando la salud, porque el frío de Murcia, ¿sabes? Que es filoso, es un frío que te cala y te corta, ¿eh? Que terminamos de trabajar, yo termino de trabajar y me engancho en casa, tengo una familia, tengo muchas cosas que hacer y con las mismas cuando puedo bajo y estoy aquí. Eso lo hacemos porque queremos luchar por algo justo, simplemente. No porque nos apetezca. Hay gente que piensa, bueno, nos apetece estar ahí de juerga y bailando. No, no es así, no es así. Bueno, Rosa, pues vamos a ver, ya. Marcho. Venga. Llevo las cosas hasta las 3 de mañana y Pablo está en el público. Muy bien. Pues Dani, que ya marcha. Dani, que marcha, aquí la gente, no, que la gente ya va marchando, aquí tenemos ahora, tenemos, porque la gente somos los medios. Escucha, el otro día sufrí yo el tema de la cámara, pero además, yo sin el pie, yo ahí con un par de narices, así, y terminé con un dolor de espalda tremendo, Cecilio. ¿A que sí? Tremendo. Bueno, es que no hay palabras para describir lo que tú sabes todos los días, ¿eh? Sí, de verdad, es tremendo a mí aquello de tener eso, madre mía, qué fuerte, te admiro como no te imaginas, de verdad, como no te imaginas. Tremendo. Pero que cuando me necesite, que estaré otra vez, eh, aunque me doble la espalda y me timbre el brazo, es igual. Porque la gente somos los medios. Exactamente. Y además, ¿qué fue? El día que hiciste la entrevista... Fue el lunes, el día que estuvimos hablando con Paco, que vinimos a acompañarlo allá, y yo estuve aquí, además hice una entrevista y tal, y luego nos fuimos para allá. Pero tuve bastante tiempo la cámara, pero además cogida así, ahí, con un par de narices. A peso, a peso, que me olvidé el pie. No, no, lo llevabas, pero yo llevaba, me lo recogieron un poquito y yo iba ahí, machuca que nada. Porque hubo un día que me olvidé el pie ese día, no, pero tú ibas ahí. No, no, yo iba ahí con el pie, pero no lo puse nunca en el suelo. Porque de esa manera la cámara no vibra tanto y se ve mejor. Yo también era novata, ¿no? Entonces, claro, en vez de haberla puesto en el suelo, pues la llevaba cogida. Y acabé con un temblor de brazo y un dolor de espalda que dije, ole, mi Cecilio, vámonos, vámonos a la acera. Venga, ya nos están cerrando aquí para, bueno, van a abrir la carretera al tráfico rodado. No hay palabras de agradecimiento, no las hay en el diccionario para agradecerte lo que haces por nosotros. En serio. Mira, Rosa, yo te hice una cosa, yo te hice una cosa. No, es decirlo, hay mucha gente que vive cómodamente al otro lado y... Pero, Rosa, mira, yo tengo un muro, yo tengo un muro, que es el de la arboleja, ¿vale? Que ese, si tú hablas de este, a una gente te puede mirar medio bien a veces. Pero tú hablas de aquel muro y te miras mal. ¿Por qué? Porque es que dices, ¿y qué muro? Vamos a ver, pero tú nunca has pasado por la autovía, tú no sabes que hay... Vale. Luego, yo sabiendo eso, sabiendo cómo se transforma un barrio, porque yo lo he vivido de pequeño ahora. Sabiendo eso. Yo, sabiendo, pues los conocimientos y las habilidades, hasta lo que me alcanzan, pero que sé que puedo tener un teléfono móvil, un micrófono... Yo estaba en la obligación, yo estaba en la obligación de venir, era mi responsabilidad civil, social, responsabilidad social, venir. Porque tú eres así, ¿no? Perdón, pero todo el mundo es así. Bueno, pero oye, cada persona tendrá sus habilidades, sus cosas, sus estupideces, porque a veces también hay que cometer estupideces, porque a veces me iba para mi casa diciendo... Cuando me miraba la gente raro, me decía, pues si te pasa algo, gente que al final es verdad. Marina y José, muchas gracias por ser cámara y... venga, y regidora. Y me iba para allá y decía... ¿Qué necesidad tengo yo de ir a mi casa, recorrer caminando? Y ahora mira, ahora aquí somos una gran familia. Te vuelvo a repetir que no hay palabras, es decir, no hay palabras, de verdad. Te lo digo en serio, porque yo al fin y al cabo vivo aquí, voy a sufrir esto, pero tú vives en otro sitio y bueno, tienes otros problemas que tenéis, pero no este. Y hay mucha gente, yo tengo amigos, además muy buenos amigos que me dicen, joder, pues ya tenéis ganas, y no dicen que van a hacer el soterramiento. Y yo me vengo abajo, yo digo... Pero Rosa, Rosa, yo digo... ¿Por qué no vienes a ayudarme y apoyarme si tan amigo mío como eres y te pones aquí un día, vale? Rosa, yo te puedo decir, yo te puedo decir que cuando yo iba, cuando he ido al centro médico de San Andrés, me tenían que hacer unas curas. Entonces bueno, dependiendo del tipo de piel, de personas que tenemos las pieles algo más sensibles, vale, pues tenían que ponerme un apósito, una especie de tirita, digamos, ¿no? Un apósito, para cubrir la herida. Resulta que las tenían contadas. Ah, también. ¿Vale? La que me fueron probando varias por el tema de la piel, porque se me enrojecía una barbaridad. Y a veces no tenía, tenían que ir a un almacén y no sé qué, y yo les decía, oye, yo a lo mejor era pequeño y no me daba cuenta de que hicierais estas cosas, ¿no? Que no, 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 es que esto antes no lo hacíamos. Es que esto no nos hemos encontrado en una situación así. Entonces, el que se esté despilfarrando dinero público, para encima fastidiar la vida de la gente, es que como mínimo a la gente que estamos viviendo en el otro lado, ese dinero público nos lo están quitando de la sanidad. ¿Comprendes? Sí me afecta. A lo mejor no lo veo, a lo mejor lo veo el día que un día una persona del norte tiene un accidente por aquí por el sur y la ambulancia no le llega. O un día se tiene que ir al Morales Mesegué, al hospital, o a Reina Sofía, o a la Risaca, y por la noche se queda una persona para treinta y tantas pacientes en las habitaciones, ¿sabes? Y su padre, su madre, su abuelo, su abuela, o él mismo, está cagado, y resulta que hay cinco personas cagadas y hay que esperar el turno. ¿Comprendes? Por decirte lo más mínimo. Si no, realmente esto hace que tengamos recortes en todos los aspectos. En todos. Vivamos en el sur, vivamos en el norte o donde vivamos, está claro. Y que ni siquiera puedas tener, o sea, porque a ver, si estás en un hospital tienes que estar por lo menos con una dignidad, comprendes, ¿sabes? Y yo he llegado a ver cosas en hospitales, aquí, como dar la medicación incorrecta, y ojo, los hospitales funcionan bien porque el personal sanitario se extralimita, se extralimita. Que de hecho es lógico que tengan errores ya del esfuerzo profundo que hacen, pero si no se extralimitasen... Funcionaría todo muchísimo peor, no está clarísimo. ¿Peor? Muchísimo peor. Lo que pasa es que son grandes profesionales, yo me consta... Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que creen en la sanidad pública y entonces no quieren que la gente, que la gente hable mal de la sanidad pública y le acaben convenciendo que va a irse a la sanidad privada. Y prefieren sacrificarse, pues como aquí la gente, que viene y sacrifica su tiempo, su vida social, pues ellos también. Y encima su trabajo, ellos también son personas que su trabajo lo hacen como creen que tienen que hacerlo, ¿vale? Entonces todos los medios que tienen lo ponen y es decir, es dar el 200% de ellos mismos simplemente... Me gusta mucho la salud, ¿sabes? Porque además luego el personal sanitario está haciendo un trabajo encomiable por encima de lo que debe hacer y en el momento que falla reciben una bronca desmedida de los pacientes. Que dicen, cejoba, ¿sabes? No me dan un abrazo. No me dan un abrazo cuando hago las cosas demasiado bien y si me machacan, ¿sabes? Porque nos falta ser agradecidos también, ¿eh? Somos un país muy quejica también y nos falta decir, oye, muchas gracias, ¿sabes? La verdad que sí, pero yo creo que cuando he tenido, no he tenido muchas, por suerte para mí, muchas oportunidades, pero cuando he tenido la oportunidad de estar en un hospital o tener una intervención o tener una rehabilitación, he dado con grandes profesionales, ¿eh? Yo he de decirlo y... Yo te puedo decir que yo, por desgracia, he tenido que ir en diferentes épocas de mi vida a hospitales por diferentes familiares, incluso por mí mismo, de 30 años para acá, yo ahora mismo, hubiera la más máquina del tiempo, yo me ingresaba en el hospital, pero de hace 30 años. De hace 30 años. A lo mejor me dice la gente, ¿no? Pero ahora hay mejores maquinarias y tal, pues mira, a lo mejor eso igual me convence, ¿sabes? Pero todo, los recursos que había no tiene nada que ver. Pero es todo, es que es todo, jolines, si es que yo tengo entendido que últimamente dan la comida y te tienes que subir el agua tú para comer. Bueno, y eso estamos hablando de Murcia, pero por ejemplo, no recuerdo si era en Tarragona, hace tiempo también, que hubo muchos recortes en sanidad en Cataluña, en Cataluña. Mira, ya me sale el acento, está hablando aquí el muchacho y me sale Cataluña, así, me sale un acento canario. De cierto modo, una mezcla ahí. Hostia, sí, me ha salido un Cataluña canario, te he escuchado a ti. ¿Te ha salido un acento canario? Sí, 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 estará grabando Cataluña, así, pongo nasal. Pues había que echar 5 euros para inclinar el asiento, para descansar por la noche, ¿sabes? Madre mía. Tremendo, eso no lo he visto yo, Cecilia. Pues aún cosas que pueden llegar, que pueden ser aún muchísimo peores, muchísimo peores. Bueno, Rosa. Si se gasta nuestro dinero de la forma que se lo están gastando, porque hay que ver lo que cuesta pagar a esta gente que está aquí todos los días y todas las noches. Y si fuera esto, pero ahí... Y hilando, y toda la obra. Y toda esta obra, y todo lo que está haciendo para, según, en dos o tres años, tirarla. Tú en tu casa hace una obra y a los dos años la voy a tirar. La voy a tirar. Muy bien hecha, sí, muy bien hecha. Muy bien hecha. Hombre, con mi dinero no lo haría, a lo mejor con el dinero del vecino sí. Ese es el gran problema. Ese es el asunto. Exactamente, que el dinero no le duele su bolsillito. No puede ser. Ahí está. Bueno, Rosa. Bueno, Cecilio. Aquí lo tenemos, el muchacho. Ya hemos entretenido un poco el personal. Aquí, no al muro, soterramiento, ya. Ya, pero ya. Nada de ya. No, no, no. Vamos a hacerlo ya, de verdad. Había un chiste de Eugenio. Ahora me estoy metiendo en jaleo. ¿Recuerdas el lumburista catalán? Claro que lo recuerdo. Pues decía algo así como, Sábara, que es un hombre que dice, Dios mío, dame paciencia. Pero ya. Ya. He perdido la paciencia de golpe. Pero ya. Sí. Soterramiento ya. Soterramiento ya. Bueno. Vamos a descansar. Vamos a ver. Lo que podemos hacer. ¿Quieres descansar, Jesúsico? Jesúsico tiene que dar a descansar. Sí, porque se nos acercan tiempos, pero fíjate la policía que hay, eh. Nos vemos mañana. Mira, hoy tenemos ahí, mira, está ahí a Carmen. Está Nieves. Mira, Nieves y Carmina, ¿puede ser? Sí. Y Francisca. Están teniendo ahí la conversación con... Sí, porque Nieves ha venido... Escucha, Nieves ha venido... Vente, muchacho. Vente por aquí. Ha venido pensando... Pues dame la cámara. Venga. Ha venido pensando que el delegado del gobierno los ha abusado a la policía. Ah, ¿sí? Hombre, claro. Pero... Lo ha tirado a todos al barro. Vale, pero como le he dicho. Lo ha tirado a todos al barro. Si es que le ha dicho la verdad. Si es que él no pone las multas, las pone la policía. Ah, no, a mí me dice un policía aquí, me dice un policía y dice, a mí no me cuesta no hacerte una receta y mandártela al delegado del gobierno que te ponga dos mil euros. Ah. Solo le ha dicho a mí un policía. Eso es como... Muy bien. Papá dice que lo consultes con mamá y mamá te dice que lo consultes con papá. Y al final te queda sin nada. Venga, vamos a ver. Yo ya... Venga. Voy a ver si hablo con Nieves y con Carmen. Me despido de ella esta noche, que no la he visto. Carmen, Nieves. Mira, aquí... Aquí tenemos Carmen y Nieves y Francisca, que ya se está yendo, ya no tiene paciencia ya de esperarle a ellas dos. Y bueno, nos vamos a despedir aquí. Nieves, ¿qué? Que me he tirado 43 años trabajando en el psiquiátrico, ¿no? ¿Sabías? Claro sí, ya lo he visto contigo. Ya hablo yo contigo varias veces. Me lo has contado ya. Bueno, nena, yo me voy. Antes has visto ahí a tu hija, ¿no? ¿Hija? Es mi hija. ¿Y Lu? Es tu hija, ¿no? Sí. Y mi nieta. Y tus nietas estaban ahí, ¿eh? Sí. Y mi marido estaba también. ¿Eh? A tu marido no lo he visto. ¿O sí? No, no lo he visto. ¿Sabes que hemos estado en Totana? Eso te iba a preguntar, lo de Totana, ¿cómo ha ido? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hemos pasado, mira, la foto que me han echado. Porque allí están expropiando casas, ¿no? No, un montón, y de tierra. Porque les han cambiado el trazado del ave. ¿Tú, Carmen, has ido a Totana? Ella no se ha venido. Ella no se ha venido, porque a mí me ha ido mucho este peño. Mira cómo yo he zapado tú. Mira, mira qué gracioso. Mira qué gracioso estábamos todos. A ver. No, esto es todo lo que hemos ido. A ver, espera, sujétame el micro un momento. A ver, mira. Vamos a ver. La gente que ha ido, bueno, se puede ver también... 54 personas. El auto muy lleno, ¿no? Sí, 54. La gente que ha ido... A Totana. A Totana, a apoyar. A la gente que le quitan también la tierra y la casa. Por el ave, o por lo que sea. Sí, les han cambiado el trazado del ave, y ahora por donde pasa el nuevo trazado, casas expropiadas. Sí, sí, sí. Qué gente. Sí, pero debemos apoyarlo y vamos a volver otra vez, cuando ellos lo digan. Ahí está, eh. Hay que ver, está protestando en Murcia, luchando en Murcia, luchando en Totana, en todas partes. Y luchando en la senda de Barra noche hasta noche, porque ya la han cortado. Venga. Que nos queríamos despedir de Carmen y de Nieves. Aquí ya estamos en el momento en el que absolutamente hay más. El pañuelo de la otra vecina, más oscuro también, muy bonito. No sé de lo que estaría hablando, pero, oye, parece una conversación bastante baja. Momento en el que hay más agentes que gentes. ¿Eh? Y nos vamos a despedir. 254 días. Claro, imagínate de mí. Estoy ahí hablando, de repente regreso. Y digo, español, qué bonito que es. Y digo, fíjate tú. Bueno, pues, familia, sí. Petonets. Mol petonets. Y nos vamos a despedir hasta mañana. Si yo a mí, es una frase que no es catalana, pero a mí me gusta. Yo digo, petonets y pasigoyas. No sé, me gusta. O sea, yo creo que la combinación de ambas tiene que ser también mol maca, ¿no? Sí, son dos palabras que me gustan y, de hecho, el hecho como tal, pues yo creo que también, ¿no? Así que, petonets y pasigoyas. Sí, sí. Besitos y cosquillas. Besitos y cosquillas. Pues. Sí, sí, eso. Bueno, ahí. Pues sí. Pues eso, hay que probarlo, ¿eh? Gente de la revuelta de la huerta, ya digo yo que... Petonets y pasigoyas está mol ve, ¿eh? Está mol ve. Incluso se le puede poner un poco de chocolate, pero bueno, ya dejémoslo aquí, que ya nos estamos derivando a otro sitio. Bueno, nos vamos. Sí, ¿verdad? Hay un periscope, ¿eh? Sergio, no sé si ya estabas tú conectado o no. Hay un periscope en el que sí que me subía a una furgoneta de policía. Sí, sí. Y, de hecho, un policía dijo que no grabara y desconecté. Y otro policía, en cambio, dijo que podía grabar, pero ya había desconectado. Pero hay un periscope, que tengo que ver cuál es, ¿eh? Tengo que ver cuál es, que acaba subiéndome a una furgoneta de policía. Porque... Bueno, porque una persona durante una manifestación por las calles de la huerta se torció el tobillo. Y entonces, pues... La persona ya llegó un momento que ya no podía, ya más, no podía más. Y otra persona la subió en un carro de la compra de esos del súper. Y la policía, cuando lo vio, se quedó estupefacta. Y cuando le preguntamos por una ambulancia, dijeron, buf, la ambulancia va a tardar mucho en venir. Mejor os subís a la furgoneta y os llevamos al hospital. Y así hicimos. Nos subieron a una furgoneta. Pero de primera, me vino un policía y un poco así mal. Oye, esto no se puede grabar, ¿eh? Por favor, esto... Quítalo. Entonces yo, bueno, desconecté. Y otro policía creía que estaba grabando y le... Y bueno, incluso no sé si todavía no estaba. Estaba desconectando y cuando me dijo que sí, que podía seguir grabando, ya le había dado yo al periscope a detener, ¿eh? Pero le pregunté y que no había ningún problema. Bueno, anécdotas. Pero las anécdotas no abren muros, ¿eh? Las anécdotas no abren muros. Y aquí lo que están haciendo es poner el muro. Día 254. Día 254. A ver, mañana... A mí... Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Mira, para los que estamos aquí ahora en directo y para los que podéis ver esto en diferido. Vamos a hacer un ejercicio. Si mañana le podéis poner a alguien que se acaba de aguantar todo el tiempo el reportaje de la sexta, porque es mucho tiempo, luego nos decís qué conclusiones sacan. Es decir, qué conclusiones saca una persona que ve el reportaje de la sexta. Cosas que pueden pasar. Que la persona no quiera verlo entero. Cosas que pueden pasar. Que lo vea entero, pero en muchas partes se pierda. Otra cosa que puede pasar es que lo último que se escucha, o sea, la atención va generalmente a lo primero y a lo último. Entonces, a lo primero bien, pero a lo último cierra el ministro. Entonces, a ver qué tal. A ver qué tal, ¿vale? Yo tengo mi opinión. Si queréis, os la doy mañana y ya está. Pero vamos, yo tengo ya mi opinión clara, pero bueno, como me puedo equivocar, pues qué mejor que contrastarlo, ¿no? Contrastarlo con lo que la gente ve. ¿Vale? Y ya mañana comentamos cuál es mi opinión y si incluso, oye, varía. ¿Os parece? Y ahí tú, pues oye, lo puedes ver otra vez y a lo mejor decir, oye, pues mira, pues la primera vez que lo vi me quedé con unas conclusiones, pero la segunda vez, porque esto es como las películas, que la ves una vez, otra vez y otra vez y cada vez vas percibiendo más detalles, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo. Dilo ya, dice Noelia. Ja, ja, Noelia. Por cierto, Noelia, el concierto de Cien Dolores, ¿cuándo es? El día uno, ¿no? ¿Es el día uno? El día uno es ya, pero ya. ¿A qué estamos hoy? Ya veintitantos. Buah. Bueno, es así. Yo tengo la intriga de qué pensáis y de qué pensáis cuando lo veáis otra vez. Incluso si alguien logra que otra persona lo vea, estaría bien, ¿no? Oye, mira, la gente en Murcia ya va luchando 254 días seguidos y ayer emitieron este reportaje. Míralo, a ver qué te parece. Estamos a 23 de mayo, Quedan dos viernes. Vale, vale. Pues hay tiempo. Cien Dolores, Cien Dolores. Un grupo espectacular, ¿eh? De música de aquí del barrio, de Santiago de Nueva York. Hijo de un histórico de esta lucha. Hermanos de la hija de un histórico. Por tanto, la hija, los hijos, el padre, la madre y el Espíritu Santo son todos unos históricos aquí. Todos unos históricos. Que no histéricos, ¿eh? Históricos. Y además, canta genial, ¿eh? Canta genial. Cien Dolores. Cien Dolores. Y el disco se puede también escuchar en Bandcamp. Cien Dolores. Suena genial a quien le guste la música tipo Los Rodríguez, Andrés Calamar, o así, ¿no? Venga, nos vamos hasta mañana. A ver, José, ¿pasa algo por ahí que tengamos que destacar antes de irnos? ¿No? Ah, había miradas por ahí que... Pues, ahora sí, ¿cís de más? Sí, pues, a ver si ahora pongo en un tuit, aunque no nos hará la gente a cuento de que viene eso, ¿no? no hay problema. Ponemos un tuit con el enlace a Cien Dolores. Y hoy se está publicando también con el hashtag Save Murcia, Salvar Murcia, en inglés. por eso hoy tenemos ahí una ristra de duit pues, también en agradecimiento a toda la resistencia, ¿eh? A la resistencia que son la gente escuchante de el programa La Cafetera de Fernando Berlín, María Navarro, María.es en Twitter, Fernando Berlín, Radio Cable en Twitter, y que hoy pues Nacho Scursell dijo, oye, hay que apoyar a esta gente de Murcia, Fernando se unió, se unió la resistencia y ahora ha habido tuit en varios idiomas y todo para salvar Murcia. Entonces, Murcia resiste y por la mañana pues aquí estamos María José, José, Nacho, más personas también que escuchamos y bueno, yo en concreto también algunos como más de una persona de aquí pues somos mecenas, ¿no? de este programa pues oye, para que Fernando haga el programa como le dé a él la gana, ¿no? yo con tal de no escuchar de no escuchar publicidad eso de que me diga noticias del día patrocinada por Iberdrola, ¿sabes? o la Caixa te da la noticia del día pues ¿qué quieres que te diga? mucha credibilidad la noticia del día pues como que a mí pues no me da ¿sabes? a mí a lo mejor a ti sí, ¿no? pero a mí a mí no, ¿sabes? yo creo que a ti tampoco. Nacho Escursel con E-S-C-U-R Escur como es de curso y luego sel como sello sin la O hasta luego, Dani sí, sí, sí ¿tú te imaginas que aquí yo dijera en un momento dado estamos en una lucha vecinal y luego Adif patrocina el momento del día Adif Adif contigo cosas así ¿tú te imaginas eso? eso es de lo peor es eso ¿sabes? ¿ves ese coche pasar? pues si hay muro no pasa un abrazo para Canadá madre mía desde Murcia el momento del baño un abrazo para Canadá el momento del baño yo miro hacia un lado y aquí igual se hablan de pañuelos que momentos de un baño que de Toronto o sea una cosa bueno familia vamos a ver jesúsico que lo sepa la gente ¿dónde nos vemos todos los días? vía ¿dónde nos vemos todos los días? vía en las vías en las vías bueno yo que sé me sabe mal no saludaros por lo menos bueno quitamos un poquito de vergüenza aquí jesús vente por aquí jesúsico sujeta esto pero no vente por aquí que se te vea ¿dónde estás? ahí mira el manico me han dicho aquí me han dicho dale un besico me han dicho dale un besico aquí está el manico ¿eh? ¿dónde nos vemos todos los días? ¿dónde nos vemos todos los días? ¿tú quieres muro? no ¿tú quieres muro? ¿eh? no es que le digo ¿quieres muro o no? y yo le repregunto le repregunto entonces me dice sí como diciendo ¿tengo que decir que sí? ¿sabes? me mira raro diciendo ¿quieres que diga que sí? entonces le digo yo ¿sí? no claro hay que repreguntar siempre hay que repreguntar siempre bueno pues aquí nos vamos ahora sí no líes lo tiene claro lo tiene claro no quiere muro quiere quiere caminar libremente él camina un poco muchísimo camina muchísimo bueno ahora sí pues nos despedimos aquí ¿vale? vamos a despedir con con la imagen con la imagen del mira con la imagen con qué imagen nos vamos a despedir hay una cosa curiosa nos vamos a despedir con un poquito de la pasarela y no sé ¿no? ayer decían decían gente de aquí de Murcia ya sabéis qué sentido de Murcia el legendario decía que que si el amarillo este de la empresa constructora era en apoyo a los a la libertad de los presos políticos ¿eh? de Cataluña bueno a ver ¿eh? haciendo humor con eso y todo ¿eh? pero bueno aquí evidentemente la gente quiere que se respeten los derechos humanos ¿eh? que se respeten los derechos humanos independientemente de lo que cada cual opine pero derechos humanos es defender tú lo sabes es defender los derechos de quien te cae bien de quien te cae mal de quien conoces de quien no conoces de quien vive cerca de ti de quien vive lejos de quien has visto de quien vas a ver de quien jamás vas a ver de quien cree como tú de quien no cree como tú del que vive contigo del que vive sin ti del que está en tu país del que está en otro país del que viene a tu país de cuando tú vas al otro país del que nunca te encuentras los derechos humanos son de todos fin de ma una abrazada a tu don nos vamos con el mamotreto de imagen nos vamos con el mamotreto ¿eh? y con la imagen de el muro el muro que lleva aquí ya una pasada de años pero que ahora van a poner otro insalvable y 25.000 voltios una abrazada a tu don una abrazada a tu don a esto no se puede dar corazones a esto hacía falta tener otro icono saludos a Ángel también que se nos conecta ahora otro resistente pues nos vemos mañana nos vemos mañana y ya sabéis si veis lo de el vídeo del intermedio mañana sacamos de nuevo conclusiones mañana sacamos conclusiones y si se la ponéis a alguien a ver que llega porque una cosa es lo que se muestra y otra cosa es lo que llega ¿sabes? es como cuando va a entrar una piedra en la tierra y luego lo que llega es nada llega una chispita a modo de meteoro pues una abrazada a tu don un abrazo y fin de mañana hasta mañana un abrazo Gracias.